La mañana de este martes 30 de marzo del 2021, en la ciudad de Macas, en el espacio cubierto del barrio Amazonas, se realizó la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. 204 personas de la tercera edad de la localidad fueron las beneficiarias. Aunque el Ministerio de Salud no comunicó nuevamente a los medios sobre esta actividad, expresa temor a Santiago, se trasladó a este lugar para conocer más detalles. Allí los funcionarios públicos se negaron a brindar declaraciones, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Aducen no tener la autorización de sus superiores para hacerlo. Sin embargo, logramos recabar expresiones de la ciudadanía. Blanca Chacha, adulta mayor de 76 años, fue vacunada. Blanca Chacha me llamo. ¿Cuántos añitos tienes? 75, 6, 76 años. O sea, nos pusimos por internet y ahí salió la llamada. O sea, el aviso de esto y ayer me fueron a llamar. ¿Qué se siente de haber recibido ya la vacuna? Ahora mismo bien. Gracias a Dios, ojalá sea bien. Luis Echevería, de 77 años de edad, se siente tranquilo. Tras recibir la vacuna contra el COVID-19, él manifestó lo siguiente. Mi nombre es Luis Ricarte Echeverría Sánchez. ¿Cuántos añitos tienes? En julio 77. A mi hija le llamaron. Y ella me comunicó y me ha ayudado a ella, sí. ¿Qué se siente de haber recibido ya la vacuna? Una tranquilidad para poder hacer las actividades que estaban acostumbradas, pero con cuidado. Por otra parte, María Cabrera, de 79 años de edad, se mostró contenta y a la espera de recibir su vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo se siente? María Rosario Cabrera. ¿Cuántos añitos tienes? 79. ¿Qué se siente ahorita que ya va a ser vacunada? Contenta. ¿Quién le trajo acá para...? Mi yerno. ¿Cómo se enteraron para la vacuna? No, él es que trabaja en la dirección de salud. A buena hora por los beneficiarios, los cuales se sienten agradecidos tras recibir una atención del Estado. Sin embargo, preocupa el hermetismo y la lentitud con la cual continúan el proceso de vacunación en el Ecuador. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago.